Iquique Televisión, con el auspicio de BTR. Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi, presenta... ITV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa especial con el resumen noticioso del segundo semestre del año 2015 de nuestro departamento de prensa. ¿Qué tal, Marcia? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. En este último día del año tuvimos la posibilidad de conocer bastantes hechos noticiosos y que hoy también vamos a recordar, como por ejemplo en septiembre el terremoto que afectó a la cuarta región, en donde también como región nos vimos bastante preocupados y pensamos que en algún minuto podíamos ser desplazados en cuanto a reconstrucción. Luego también de ser testigos de algunos destapes políticos en la primera parte de este año 2015, comenzaron a verse en nuestra región los cambios. Vamos a ver, Marcia, te invito a que revisemos la nota que hicimos justamente en nuestro departamento de prensa con lo que fue julio y agosto. Ya entrando en el segundo semestre del año, el municipio de Iquique realizó un anuncio esperado por muchos. Luego de ser un rumor, la autoridad municipal confirmó la llegada de dos camiones de carga que se utilizarán para retirar los vehículos que se encuentran en desuso en la ciudad y que hoy solo ocasionan malestar entre los vecinos. El alcalde cuando ingresó solicitó la compra de estas dos máquinas y que se licitaban, se adjudicaron a la empresa Hyundai y que hoy día lo hacen en entrega. Nosotros posteriores a esta entrega tenemos una capacitación con los choferes y con el ingeniero mecánico de cuatro días. Con eso estaríamos en condiciones ya de tener un equipo para retirar los vehículos de la calle. Cerca de 3.000 autos son los que debería retirar el municipio, número que aún no ha sido retirado en su totalidad. Como ya es tradición en nuestra región, cada 16 de julio el pueblo de la Tirana se viste de colores para celebrar a la Virgen del Carmen, patrona de Chile, en donde este año se cumplieron 105 años de una verdadera fiesta de devoción católica. Cientos de bailarines agrupados en 11 asociaciones repletaron la plaza y calles aledañas con sus trajes y danzas para esperar los primeros minutos del día 16 de julio, día en que la chinita recorre el pueblo acompañada de miles de fieles que llegan hasta allí para dar las gracias y pagar sus mandas. Junto con ello, el padre Franklin Lusa, quien fuese rector del Santuario de la Tirana por nueve años, este 2015 dejó su cargo para darle paso al padre Javier Saez, quien asumió sus labores en septiembre de este año. Es así como en medio de las celebraciones de la fiesta de la Tirana, el 14 de julio desde Santiago se anunció un nuevo cambio de intendentes, en donde nuestra región se vio modificada por la salida de Mitchell Cartes, quien asumiera el cargo al inicio del gobierno de la presidenta Bachelet. Es así como se inició el denominado segundo tiempo del gobierno, en donde asumió en Tarapacá la abogada y exdirectora de SOFRI, Claudia Rojas Campos. Nos ha encomendado muy claramente centrar todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo en el foco, digamos, de los programas sociales, en fortalecer las políticas públicas y las acciones en temas sociales que vayan en directo beneficio de los habitantes, particularmente los habitantes de la región. El poco conocimiento de la comunidad y la falta de manejo político han sido una de las debilidades que ha debido enfrentar la máxima autoridad regional. No es lo que he leído en el diario nomás, que trabaja en la SOFRI, claro, pero en persona no la ubico. A la intendente actual sé por referencia nomás quién es, pero no la hemos visto llegar, no sabemos qué es lo que va a hacer. No, he visto el diario pero no tengo idea de quién es, nombre, nada. Bueno, la verdad es que la cosa es que no, no la concedo, porque no la ubico. Junto con ello, la región se ha visto bastante afectada con diferentes temas como la aparición de los Iquiquelix, el cambio de gabinete solicitado por los diferentes partidos políticos, tanto de oposición como de la coalición, y los cuestionamientos de los senadores Jaime Orpiz y Fulvio Rossi. Bueno, ahí estábamos revisando esto que fue julio, justamente en esta nota veíamos lo que fue la salida de Michel Cartes, la principal autoridad de la región en la primera etapa de este gobierno de Michel Bachelet, y la entrada de Claudia Rojas, justamente en su reemplazo, en donde nos parece ir que la ciudadanía puso muchísimas esperanzas de mejorar varios aspectos en ella. Otro hecho noticioso que también marcó el mes de julio fueron los índices de desocupación, donde la región de Tarapacá, con un 7,6%, al igual que la región del Bío Bío, fueron las segundas en esta cifra, entre el mes de abril y junio, donde esta lista la lideraba la región de la Araucanía. Ahora, Marcia, te invito a que revisemos el mes de agosto, en donde las lluvias fueron las principales protagonistas de las noticias en nuestra región. Si bien es cierto, la región más afectada del país fue la segunda, donde hubo tres personas, tres mujeres muertas, nuestra región no se vio exenta de cambios y de situaciones que también hicieron sonar las alarmas de emergencia. Vamos a ver agosto. Nuevamente en agosto, el senador Fulvio Rossi volvió a hacer noticia, en esta ocasión por otros whatsapps en los que se deja ver algunas maniobras del senador para quedarse con terrenos cedidos en comodato a clubes deportivos, todo a beneficio de su fundación. Además, se encienden las redes sociales con la grabación del senador siendo increpado por un joven iquiqueño en el aeropuerto de Santiago. Es bueno decir las cosas de frente y tratar de trabajar en forma mancomunada y tratar de que la región salga adelante, no preocuparse de cosas tan mínimas. También durante los últimos días, el senador socialista se ha visto involucrado en un tema que tiene a las redes sociales encendidas al amenazar con querella y filtrar los datos personales, incluyendo route, teléfono y dirección de un joven que lo encaró en el aeropuerto de Santiago, situación que fue respondida por los cibernautas y por Portalnet, publicando el celular del senador. Y siguen los coletazos del caso WhatsApp. Esta vez cobra una nueva víctima, el director del Serviu, Edinson Jara, quien aparece involucrado en peticiones de Rossi, planeando la manera de obtener terrenos para la fundación del senador en detrimento de clubes deportivos de alto auspicio. Y van pasando los días, y van pasando los días, y los proyectos se van atrasando, se van obstaculizando. Entonces yo pienso que, yo como dirigente, yo pienso que la labor de ellos es tratar de gestionar y ser propositivo con respecto a la comunidad y dejarse ya de pelear. ¿Qué se saca sacando una persona porque habló del otro, porque se siente ofendido? Primeramente deberían pensar en la comunidad. En este mes, la lluvia es la protagonista de la información y hace sonar las alarmas de emergencia en la región por los peligros que conlleva al no estar nuestra ciudad preparada para el agua caída que llega a los 2 milímetros. También sufre un revés la fiesta de San Lorenzo en el pueblo de Tarapacá, que se suspendió por algunas horas en vista del peligro que concitaba el tiempo reinante y los posibles derrumbes si la lluvia continuaba. Tras el primer comité operativo de emergencia, las autoridades daban el primer reporte. Estamos con una alerta amarilla por una situación de alerta meteorológica que lo más probable es que caiga mucho más agua en la región de Tarapacá, principalmente en el sector del borde costero, pero también en la provincia del Tamarugal. Aunque no se reportaban damnificados en la región, sí se hablaba de afectados. Sin embargo, nuestra región no fue la única afectada por las lluvias y temporales, ya que todo el resto del país sufrió los mismos efectos. Sin embargo, la comuna que más lo resintió fue Tocopilla, en donde hubo incluso tres mujeres muertas bajo el lodo del aluvión. Ahí estábamos viendo esta nota de lo que fue el mes de agosto, Marcia, y justamente queríamos enfatizar que hubo una descoordinación que resintió bastante en algunas personas que estaban disfrutando de la fiesta de San Lorenzo en el pueblo de Tarapacá, porque desde Iquique salió la orden de parte del gobierno regional que la fiesta se suspendía. Sin embargo, no todos en Tarapacá estaban enterados del tema. Algunos comenzaron a venirse, otros quisieron quedarse, y finalmente esta descoordinación redundó en que muchos comerciantes que estaban en este pueblo en ese momento terminaron quejándose por las bajas ventas. Otro hecho que también marcó el mes de agosto fue el cambio que ocurrió en su locación, el consultorio Videla. Dejó de estar en una zona de inundabilidad, como es La Puntilla, y se trasladó a una zona segura. En ese momento justamente también se provocó la inauguración de este nuevo centro de salud, un problema entre la Intendente y los Cores que sintieron que no habían sido tomados en cuenta en el discurso que la primera autoridad de la región entregó en ese momento. Nos vamos al primer corte y volvemos de inmediato con la segunda etapa de este resumen de la segunda parte del 2015.